en el mes de septiembre. Uno de ellos es el proyecto sobre humedales. Recordemos que este es un proyecto, presupuestos mínimos de protección de los humedales, que ya, este va para el cuarto año. Estuvo aprobado en su momento, cayó, volvió. Hay una enorme voluntad de consenso y se ha ido consensando un proyecto importante y, finalmente, se hicieron dos grandes audiencias públicas donde se invitaron a todos los funcionarios nacionales y también se cursó invitación a las provincias. Bueno, fin, fue un debate muy rico, más o menos están al tanto. Y después se ha invitado, digamos, lejos de querer votar, entregar, yo sin medianoche, un proyecto importante de ley, lo tratamos como si hubiera sido el comienzo de esto, pero aclaro que... Bueno, nuestra vocación es que esto no puede ser una frustración y estamos decididos a tratarlo en plenario de comisión, la nuestra con la Comisión de Agricultura y Ganadería, la próxima semana, para que pueda tratarse en el recinto en 15 días. El otro tema... Ah, se viene trabajando muy bien... Ah, disculpenme. Este proyecto de humedales resume dos proyectos que había. Había un proyecto de la senadora Teresita Luna y... ¿Quién? Jiménez y los senadores. Bueno, varios senadores, Jiménez. Y el proyecto nuestro... Con Odarda. Con Odarda, Linares... Bueno, hemos trabajado buscando voluntad de construir un proyecto como... Es el caso de la ley de cambio climático, otra ley importantísima que hemos venido trabajando, también tenía un proyecto, la senadora Krexler. Krexler. Sí, Krexler. Y hay una media sanción. Entonces, los senadores, los asesores han venido trabajando y esto está muy maduro ya para tener un proyecto único. Así que será otro proyecto que vamos a discutir en las próximas sesiones. Hay un tercer proyecto también muy importante de ley que son los derechos de la naturaleza. Este proyecto tiene también como... En su ruta la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Mañana? Se hace lo del Día de la Pachamama, justo. Ah, bueno. Mañana hay una invitación de la senadora secretaria de la Comisión para celebrar el Día de la Madre Tierra, al Día de la Pachamama, mañana a las 12 y media, senadora. 12 y 30, Salón Azul. Ha prometido unas buenas empanaditas. No puede ser que no... Vino, jugendios, jugendios, jugendios. Parece que no, pero bueno. Sí, 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 sí. ¿Para nada? ¿Queso? ¿En serio? No, no era una broma. No, no era una broma. Era en serio. Bueno, yo voy a dar una opinión de algo que termina llamándonos la atención o molestándonos. Desde el mes de abril, desde el fin de abril, nosotros hemos cursado invitación al Ministro de Medio Ambiente, el doctor Verna. Pero hemos reiterado las invitaciones y no hemos tenido ni respuesta. Es decir, sí, acá me acotan que ese pedido fue acompañado por 7 senadores de distintas corrientes, el senador Abad Medina, la senadora, ¿quién más? El senador Martínez, el senador Renzo. Bueno, es decir, muy poco, no solamente amable, creo que muy poco democrático esto. Y me llama la atención un procedimiento que se está colocando en funcionamiento que para que una comisión o la presidencia de una comisión pueda lograr o invitar a un funcionario del Poder Ejecutivo, tiene que pasar por la presidencia de la Cámara. Muy bien, respetuosos de la institucionalidad, uno envía a la presidencia de la Cámara, que a la vez lo deriva en el secretariado parlamentario, no sé cuánto más, que toma contacto con ese ministerio. Es decir, que la comisión que invita porque tiene una urgencia, lo que debería hacer la comisión es pararse, no trabaja más porque está esperando que el trámite de fulano y de mengano... La verdad me parece un procedimiento que dilata todo esto para no decir que es un procedimiento de protección al funcionario. Yo ayer estuve en dos comisiones para escuchar a dos altos funcionarios del Poder Ejecutivo y ninguno vino. En una en su comisión, el senador Luenzo, era un funcionario del Banco Central y en la Comisión de Energía era el presidente de YPF, el senador Gutiérrez. Bueno, en definitiva... Está pidiendo la palabra la senadora y el senador. Senadora, con mucho gusto. Quiero hacer una aclaración y un ofrecimiento. La aclaración es, ayer tuve el gusto de escuchar al ministro Lemus, que vino a la casa y creo que estuvo dos horas dando explicaciones y presentando su plan nacional de salud, que fue muy interesante. A veces los horarios se complican para los funcionarios. Y el ofrecimiento es, si le interesa a la comisión y al presidente, tratar de mediar para que venga el ministro Berman. Claro, acá la senadora... Quizás no le ha llegado la información. No, la senadora me ha dicho que lo va a hablar personalmente. Este no. Cuando pasan 15 días, es decir, pasa una reunión, bueno, pasaron dos, ahora acá pasaron cuatro meses. No es elegante esto. Por supuesto, ya sería, estaría en una desatención terrible que los funcionarios desatendieran a los senadores de su propia fuerza cuando los citan. Por supuesto, yo lo tomo, ¿me entiendes? Yo no estoy, no milito en la misma fuerza que el ministro o de otros ministros, entonces, no sé, seguramente me darán problemas de otra índole. Pero, en fin, miren, fíjense, el caso de hoy, que es grave, la minera chilena Antofagasta, hace cuatro años ya, que viene arrojando desechos tóxicos en territorio nacional. Sí, sí, adentro de la frontera, es sorprendente, por eso veo las calles de ustedes, que los viene arrojando, en San Juan, 50 hectáreas, entre 50 y 60 millones de toneladas de desechos tóxicos, que al estar en contacto con el aire, la lluvia y todo esto, es un territorio de oxidación y de drenaje de la famosa lluvia ácida, en alturas terribles. Esto no se remedia de un día para el otro. Entonces, nosotros dijimos, nos citamos al... Pensamos en citar a la ministra de Relaciones Exteriores, porque es un tema que ya no es un tema de contaminación, es un tema... ¿Pero qué es esto? ¿Somos un basurero? ¿Alguien puede tirar cosas en territorio argentino? Me parece que es un tema serio. Nosotros hicimos ya varias protestas, esto salió en la prensa chilena, estaremos en la provincia de San Juan para colocar, rubricar nuestra denuncia penal en territorio sanjuanino, pero invitamos... dijimos, bueno, no empecemos por la ministra, empecemos por el funcionario que determine Relaciones Exteriores. Se cursó una invitación a Relaciones Exteriores, que sería muy bueno que hoy, que vienen dos expositores de la provincia de San Juan, los senadores y los asesores tuvieran de primera mano un informe de la situación y de qué piensa hacer Relaciones Exteriores ante este hecho. Pero bueno, no hemos tenido respuesta ni asistencia. ¿Quería agregar algo, senador, usted? Sí, senador Martín. ¿La senadora? ¿Quién? Ah, sí. No, era para, digamos, como presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, he receptado inquietudes de algunos senadores con respecto al mecanismo de invitación que había, es un tema que lo estamos tratando, lo he tratado en nuestro interbloque y he tenido el aval para avanzar y solucionar este problema y no hacerlo tan administrativo y tan burocrático, y lo que estaríamos viendo en la próxima reunión de nuestra Comisión sería simplemente que una comunicación que hace un presidente de comisión a un funcionario de Nación envíe una copia a la presidencia del Senado, no para que él lo lleve, sino para que tenga conocimiento, digamos, de este evento. Entonces, lo que quería aclarar, en función de los reclamos que habíamos recibido, cuál era un poco la canalización de este conflicto. Bueno, senadora Durango. Gracias, presidente. No pertenezco a esta comisión, pero quiero públicamente pedirle disculpas a usted en especial y a los integrantes de la comisión por la suspensión de la reunión que estaba programada en la provincia de La Pampa la semana pasada. Hubo una serie de acontecimientos, primero que no teníamos sesión aquí, nos era a lo mejor difícil consensuar la agenda, pero esencialmente nuestro gobernador estaba con una gripe absolutamente fuerte, lo que le impedía participar. Como el tema que nos convocaba es lo suficientemente importante para la provincia de La Pampa, muy importante, es el tema en la provincia de La Pampa, queríamos que nuestro gobernador estuviera presente juntamente con todos ustedes. Por eso quiero pedirle disculpas públicamente por haberla suspendido y sugerirle, si usted está de acuerdo y los integrantes de la comisión, que para evitar nuevas suspensiones del viaje, a lo mejor podemos organizarla aquí mismo en Buenos Aires, con la presencia de todos los integrantes de la comisión, la presencia del gobernador, del secretario de Recursos Hídricos y sobre todo de las instituciones no gubernamentales que históricamente nos han acompañado en la defensa de nuestros recursos hídricos. Muchas gracias, senadora. La verdad es que esto surgió, era una iniciativa feliz, buena, y surgió que era bueno hacerlo allá. Acá tiene muchísima más resonancia. Lamentablemente este es el corazón de la emisión mediática y lo que sale acá o sale de acá, en todas las provincias llega a la noticia. También recibía algunas invitaciones o proposiciones o inquietudes del sector mendocino. Nosotros no estamos ni por unos ni por otros. La idea era que cuando hay conflictos, contribuir a la solución consensuada del conflicto. No, claro, hay comités de cuenca. No, pero hay un comité de cuenca que funciona, no funciona mal entre Neuquén, Río Negro, y por qué no puedo haber un comité de cuenca si hay un litigio entre ustedes. En fin, pero este es un problema. La misión nuestra es tratar el tema y abrir el debate y ponerle una lupa a ese debate. Ojalá, en fin, punto. Yo creo que va a ser muy bueno hacerlo acá. Sí, eso nos ponemos de acuerdo, listo. Bueno, entonces vamos a ir al tema, vamos a ir al tema este de los desechos de la minera Antofagasta en territorio argentino. Bueno, acá está el doctor Seguí, de San Juan, que nos va a informar. Bueno, buenas tardes. En la persona del senador... Decía en la persona del senador Solana agradecerle a todos los senadores que han venido a la reunión de comisión. Nuestra presencia, tal cual se adelantaba, obedece a fundar, de alguna manera, un par de pedidos de informes que están en trámite en esta comisión y que tiene que ver con lo que se anticipara recién. Brevemente, nosotros en San Juan tomamos noticia de esto porque en realidad lo que se conoció no es por parte de las autoridades provinciales que existía esta escombrera de vieja data, tal cual se ha dicho, son 55 millones de toneladas, tomen dimensión, esto no es arrojar una bolsa al patio del vecino, demanda la misma, digamos, tiempo, el mismo esfuerzo que cualquier escombrera que fuera lícita de la actividad megaminera. Ah, perfecto, yo soy el doctor Diego Seguí, de San Juan, y nosotros hicimos una intervención ante las autoridades provinciales a los fines de requerir que se removiera esta escombrera. ¿Es abogado del foro local? Abogado del foro local, sí, de San Juan. Ahora, concretamente esto tomó noticia, como les digo, a través del diario de Cuyo en San Juan el año pasado, en el 2015, pero la noticia no era, esto quiero destacarlo, la noticia no era en realidad que había una escombrera. La noticia que el diario publica es que había un litigio judicial de naturaleza particular en el juzgado federal de San Juan con competencia en lo civil, en el que, como se ha dicho acá, una de las partes había sido demandada, que es la empresa Antofagasta Minerals, que es la empresa que explota pelambres, un emprendimiento cuprífero del lado chileno, vecino al departamento de Calingasta que queda al sur de San Juan, República Argentina. La parte actora era la empresa Glencore, que es la que explota el emprendimiento pachón del lado argentino, ustedes comprenderán que la geología no reconoce límites políticos, digamos, un yacimiento geológico no respeta, digamos, los límites políticos, es decir, se extiende a ambos lados. Del lado chileno se explota el emprendimiento de la empresa Antofagasta, Pelambres, y del lado argentino todavía no está en explotación, pero lo tiene concesionado la empresa Glencore. Esta empresa Glencore, y lo que se daba noticia era que había iniciado acciones de naturaleza civil, esto quiero aclararlo, contra la empresa Antofagasta Minerals. Había iniciado también, y también daba cuenta así la noticia en el diario de Cuyo, que había una causa penal, paralelamente, en el juzgado federal con esa competencia, había una causa penal contra los directores responsables de la empresa Antofagasta Minerals. A partir de ahí lo que nosotros hicimos es presentar una nota en febrero del 2015 ante el que era por ese entonces Ministro de Minería de San Juan, nada, advirtiendo que esto no podía tener el tratamiento que se le estaba dando, es decir, no era una cuestión civil, o en todo caso no era sólo una cuestión civil, sí, es cierto, tiene un aspecto civil porque en principio la empresa Glencore se daba por damnificada porque en el ámbito de su concesión es donde estaba volcado los 55 millones de recibos de la escombrera que se había generado en Chile. Nosotros le advertimos al Ministro de Minería porque en San Juan, esto para aclararlo, usted dirá, ¿por qué al Ministro de Minería? Bueno, lo que pasa es que en San Juan están confundidas la materia ambiental minera en manos del Ministro de Minería. Me levanta la sed que el Senador... Es San Juan, en San Juan es así. Entonces ahí denunciamos nosotros la necesidad de que la provincia no se mantuviese ajena a este conflicto y que a través del fiscal de Estado se hiciese inmediatamente parte, porque tenía legitimación suficiente para representar los intereses públicos y colectivos de la provincia de San Juan, pero claramente, nosotros se lo hicimos señalándole que lo que había que hacer es lo que se pretende, digo, justamente, esto no merece mucho análisis, es decir, la idea era remover la escombrera, nadie puede pensar que eso se puede remover en 60 días, ¿verdad? Pero que la provincia de San Juan se hiciese parte en el expediente para que se estableciera un plan y que se removiera la escombrera. Se le dio, el Ministro de Minería le dio intervención al fiscal de Estado y bueno, esto es lo que nos trae a nosotros acá. Lamentablemente concluyó la participación de la Fiscalía de Estado de San Juan en una simple, los abogados me entenderán, participación muy expectante porque es nada más que como tercero interesado, no se hizo parte como damnificado, sino que en realidad se hizo parte como tercero, se suscribió un convenio entre ambas empresas, la empresa Antofagasta Mineral que es la dañadora y la empresa Glencore que en cuanto a sus derechos es la damnificada, la provincia de San Juan también suscribió ese convenio, en lo que único que se resolvió, yo se lo voy a dejar al convenio, es simplemente aislar la escombrera y como medida cautelar, hacer la propia, lo que había dictado el juez, nada más que controlarla, es decir, monitorearla durante 10 años a ver qué comportamiento tenía esta escombrera. El senador lo acaba de decir, no merece mucho análisis, esta escombrera está en las nacientes del río Carnicería, es donde nace el río Carnicería, el río Carnicería es el principal afluente del río Blanco que luego en la junta con el río de los Patos forman el río San Juan, esta es la cuenca más importante hídrica que tiene San Juan, la otra queda al norte, es el río Hachal, tristemente conocida por el derrame producido en Veladero. Lo que nosotros venimos a decir es que en esto no se puede ser indiferente, porque yo decía, nosotros no negamos la naturaleza civil que puede tener el conflicto entre las empresas, esto es cierto y puede quedar en manos entre una indemnización que en todo caso le aceptará o no, pareciera ser que ya tampoco le interesa la empresa Glencore porque la empresa Glencore se ha dado por satisfecha con un convenio, esto también es curioso, en el cual le aíslan la escombrera y no se la remueven. Pero el conflicto también tiene naturaleza ambiental, como se ha dicho acá, esencialmente ambiental. Y en esto no puede ser indiferente el departamento de Calingasta, de nuestra provincia, no puede ser indiferente la provincia de San Juan y no puede ser indiferente la nación argentina. Y tiene también, como se ha dicho, una naturaleza que excede estas dos cuestiones, civiles, ambientales, tiene una naturaleza internacional. Este es un problema internacional. Ustedes recordarán, digo para que tomemos noción, la pastera botnia que estaba enfrente de la ciudad de Gualeguaychú en el río Uruguay, en realidad ahí lo que estaba afectando no era el territorio argentino, sino un recurso hídrico, en ese caso el río hídrico, jurisdiccionalmente compartido que tiene en todo caso un marco, ¿verdad? Es decir, tiene un tratado. Pero acá estamos hablando de otra cosa, más grave que esa. Aquí estamos hablando directamente de la afectación ambiental de nuestro territorio. Y esto no es un tema menor. Yo le voy a dejar a la comisión dos cosas, o en todo caso tres cosas. De atrás para adelante, nuestra presentación cuando le señalamos esto al Ministro Saavedra, lo que generó que fue la intervención como tercero por parte de la Fiscalía de Estado, sin hacerse parte de actor, y fundamentalmente lo que les quiero dejar es el convenio innominioso que se firma y que la provincia de San Juan de modo indiferente también avala, en el que acepta que no van a remediar ni van a remover la escombrera, sino simplemente aislarla, solamente aislarla y monitorearla durante 10 años. Y este, que es el informe de impacto ambiental, que es curioso, fíjense, esto lo elabora la empresa Glencore, esto no lo hace la provincia de San Juan. Este es el informe de impacto ambiental que obra en la causa y que elabora la empresa Glencore, que es la que explota Pachón, para poder acreditar el daño ambiental sufrido en la concesión minera que ellos tienen. Y que, repito, curiosamente después, parece dar marcha atrás la empresa incluso, y acepta este convenio sin que la remuevan y simplemente que la monitoreen. Perdón. Claro. Yo, Néstor, no quiero extenderme más. Simplemente decirles que los otros días, escuché porque me pusieron en una radio, es decir, por este tema, avisando que nosotros veníamos para acá, para la comisión de senadores, a poner en conocimiento de esto y explicando cuál era el ánimo. El ánimo es que, por supuesto, así como les digo, no puede estar ajena la nación argentina a este tema. No puede estar ajena. Nosotros no pretendemos entrar en un conflicto con Chile, pero sí lo que pretendemos es que en un marco de institucionalidad, en las relaciones bilaterales que con Chile mantenemos, se le imponga a la empresa, Antofagasta Mineral, un plazo razonable para que deje las cosas como estaban. Es decir, que remueva esa escombrera y la lleve otra vez al territorio donde se generó, que es la explotación que ellos llevan adelante en Pelambre. Me parece razonablemente justo. Y para eso en Argentina existen los instrumentos. Nosotros no queremos estar esperando el tiempo que quizá ahora lo explique el otro amigo que viene por otro tema de veladero, judicializar esto y tener que estar esperando 4, 5, 6, 9 años los plazos de la justicia, sino lo que queremos es que a través de esta comisión, como se dijo recién, si pudiera venir acá alguien de Cancillería y articular con el país vecino un entendimiento, un marco de acuerdo que sea bastante más expedito que lo que puede ser una acción judicial a la que nos van a obligar a llevar adelante porque el gobierno de San Juan está de brazos cruzados avalando esto. Entonces, lo que nosotros con expectativa tenemos es que en el marco de esta comisión bien pudiera venir la gente de Cancillería y instrumentar con el gobierno de Chile una rápida solución. Vuelvo a repetir, nadie pretende darle 30, 60 o 90 días para remover 55 millones de escombros. El plazo es razonable. Serán 9 meses, serán 11, serán 12, serán 13. Pero nosotros no podemos estar los sanjuaninos, como se dijo recién acá, en la cumbre de nuestra cordillera, donde aún en años de sequía siempre nieva, aún en años de sequía. Imagínense este año, que este año San Juan ha vuelto a recuperar nevadas, digamos, normales, bueno, toda la zona andina central, San Juan, Mendoza, ha vuelto a recuperar toda esa escombrera, tal cual dijo el senador Solanas, actualmente en este momento no se puede ver, de hecho la causa sí lo indica, no se puede llevar adelante el monitoreo porque la escombrera está totalmente sepultada en metros de nieve, lixiviando de modo natural sobre el río Carnicería y el río San Juan. El informe de impacto ambiental dice que ya hay un cambio en los componentes y los índices químicos del agua del río Carnicería y el río Blanco. Esto lo dice la propia informe de la empresa damnificada. Nada más, yo simplemente lo que les pido es que tomen de vida nota y cuenta que no estemos nosotros esperando, como les digo, judicializar cosas que para eso existen, marcos de relaciones internacionales, que seguramente acá los senadores, en esta comisión o en la comisión de relaciones exteriores, podrán brindar un marco, llamar a la gente de Cancillería. Fíjense que esto ha generado, esto es lo curioso, con esto termino, cualquiera que pueda googlear, escombrera, Chile, pelambre, esto ha generado más escándalo institucional del lado chileno, que es de alguna manera donde está la empresa generadora del daño, porque ellos adujeron frente a las autoridades de su propio país que tenían o que creían que el territorio donde estaban depositando los escombros eran chilenos y no pertenecían a la República Argentina. Nada más, cualquier cosa yo quedo a disposición. Muchas gracias, doctor. A disposición del doctor, cabría agregar que es explícito el artículo 41 de la Constitución, la prohibición absoluta del traslado de sustancias tóxicas de cualquier naturaleza por el territorio de la República. Son las que reúnen estas carácticas. Por supuesto, pero además lo que es insólito, que nos han tomado como basurero, ¿a cuántos kilómetros de la frontera está? No, no, eso se sumerge, sirve la pregunta para aclarar. La escombrera en realidad tiene 75 millones de toneladas, 55 de las 75 están en la Argentina. El otro saldo, digamos, de la escombrera está en el territorio de China. Se encumbra, se encumbra en el límite. Está bueno. Bueno, queda abierto el debate para si alguno quiere agregar o preguntar, aprovechando que acá... ¿Senadores? No. El señor Vargas. Sí. Bueno, quisiera aprovechar en hacer un aporte, aprovechando... Es bueno que se presente. Bueno, mi nombre es Ricardo Vargas, soy ciudadano sanjuanino, bastante interesado en estos temas. Y bueno, lo acompaño a Diego y a la gente que siempre nos convoca. Quisiera recordar dos temas, así como aporte. El primero es de que estamos sobre la fecha, en unos días más, de cumplirse un año del triste derrame de veladero, el cual fueron un millón y medio de litros de sustancias cenuradas en el río Hachal, y que estamos por cumplir un año y todavía no tenemos una respuesta concreta. De forma más que importante también, quiero que quede claro y aprovecho esta situación para decir que actualmente se está llevando adelante la concreción del inventario de glaciares de parte del Instituto Argentina de Nibología y Glaciología, del Dianigla. Es muy importante que lo sepa esta comisión, que ese instituto está llevando adelante el inventario en contra de la ley de glaciares. ¿Qué significaría esto para que sea en términos no técnicos? El Dianigla ha dispuesto un documento interno con el cual está elaborando ese inventario de glaciares. Donde, tristemente, deja fuera la gran mayoría de los glaciares que para zonas como San Juan son de mucha importancia. Recién la senadora comentaba la importancia del recurso hídrico. El recurso hídrico que afecta a la provincia de La Pampa, es curioso, que es el río de Saguadero, proviene del aporte del río Hachal. El río Hachal, el aporte más importante lo tiene en el agua que viene de la actividad minera o en las zonas de glaciares. Un tema anecdótico y muy importante es saber que en la provincia de San Luis potabiliza actualmente para consumo humano la misma cantidad de agua que ocuparía el proyecto Pascualama. 365 litros por segundo. No quiero extenderme en el tema ni quiero hacerlo técnico. Actualmente creo que es muy importante que esta comisión cite al Instituto de Nibología y Glaciología, el Dianigla, y que dé respuesta porque está elaborando un inventario de glaciares en base a un documento interno que va en contra de la ley, dándole rápidamente, sinceramente, el espacio, nada más que a los glaciares que son mayores de una hectárea y que todo no es menor. Ahora, venimos de la corte donde hemos informado esta situación y también voy a dejar acá en comisión un video donde la gente, en este caso Villalba, Costa y Roy, que son el presidente, el director, perdón, donde ellos dicen que se ven amenazados, no amenazados, se ven cuestionados por la actividad minera, se ven presionados para llevar adelante este verdadero inventario. Por eso aprovecho esta situación, muchas gracias a todos y creo que es conveniente citar al Instituto de Nibología. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vargas. ¿Alguno más que quiera hacer uso de la palabra de estos temas? Bueno, damos por terminada la sesión. Gracias. 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 Gracias.